Intendente, en cuanto a las obras que se llevan a cabo en nuestra localidad de la cumbre, se está realizando una importante obra de agua. Efectivamente, firmamos un convenio con la cumbre de Golf Club, de acuerdo a todos los estudios geológicos realizados, en ese predio, en ese campo de golf, donde está la mayor cuenca acuífera, por lo menos de la parte céntrica de nuestra localidad. La obra ya ha sido licitada, adjudicada y ya empezó a trabajar la empresa, no aún con la perforación, pero sí en la construcción de las cabinas de bombeo y en la puesta de la cañería. Seguramente en esta semana van a empezar con la perforación, esto es muy importante. Por supuesto no hay resultado seguro de la cantidad de litros que va a dar esa perforación, pero suponemos que va a ser abundante. Y esto va a servir fundamentalmente para abastecer a la zona del Pungo, lo cual es muy bueno, porque esto nos liberaría de abastecerlo con los tanques, con la cisterna del fuerte, entonces verdaderamente los reservorios que tendríamos serían mucho más importantes para el resto del pueblo. Y bueno, y agregamos un acuífero más a los que ya contábamos con anterioridad, que son las otras perforaciones, tanto la de Conejera como la del Chorrito, más la que existía con anterioridad, que también está en Conejera, creo que de esta manera estamos fortalecidos. Y una de las cosas que estamos haciendo es que en este momento no está derramando el vertedero del dique, entonces lo que tratamos de hacer es preservar el dique con agua como atractivo turístico y utilizar las perforaciones para abastecer a nuestra localidad. ¿En la zona de Cruz Chica y Cruz Grande se terminaron los problemas de agua? Absolutamente. Con la perforación, las estaciones de bombeo, rebombeo, las construcciones de cisterna que allí se hicieron, no va a haber más problemas de agua en esa, en realidad en todo el pueblo, afortunadamente, podremos tener seguramente periodos de alta sequía como el que estamos viviendo en este momento, pero el servicio funciona. Si en algún momento tenemos que hacer cortes, pero lo que no va a ocurrir es que el pueblo quede desabastecido como ocurrió en otras oportunidades que tengamos que andar, ¿no es cierto?, con camiones de acá para allá. Otra importante obra y gestión que se ha realizado en nuestra localidad ha sido el sorteo de los 360 lotes a los vecinos que no tenían ningún inmueble. ¿Cuáles son los avances y novedades al respecto? Bueno, en este momento, esta semana, entre hoy y mañana, la ingeniera agrónoma viene a marcar y empezamos a abrir las calles, porque la intención es no solamente firmar los contratos, sino firmar los contratos una vez que el vecino adjudicado pueda ir e identificar, acceder, cuál es su lote de terreno, que pueda verlo. Entonces, firma el contrato y va y dice, este es tu lote y que esté debidamente identificado en el lugar para que pueda, bueno, en fin, planificar qué es lo que va a hacer con él. Se están preparando las chequeras y también se está depurando a la vez este sorteo que hubo, o quizás hubo personas que ya tenían propiedades y que igual salieron sorteadas. Sí, efectivamente, se está trabajando en ese sentido. Hasta acá, los primeros casos que se analizaron, no hay ningún inconveniente. Ya se los va a empezar a llamar esta semana o la semana que viene, si tenemos ya las calles abiertas y si reúnen los requisitos que exigía la ordenanza. Intendente, ¿cómo se encuentra económica y financieramente el municipio? Nosotros estamos en una situación saneada, ordenada, pero con muchas dificultades. Estamos con los sueldos al día. De hecho, en el día de la fecha se están pagando los sueldos correspondientes al mes de julio. Pagamos el aguinaldo sin ningún problema. Pero estamos ajustados. Tratamos de contar hasta la última monedita para poder pagar los sueldos. Verán que en otros municipios, estos vecinos, lamentablemente, esto no está ocurriendo. Por lo menos no estar al día. A nosotros nos está costando porque la recaudación, la coparticipación se han caído fuertemente. Y más con este tema. Sabemos que la inflación afecta el bolsillo de los trabajadores. Pero bueno, tratamos por lo menos de estar al día. No podemos darle los aumentos que a lo mejor se merecen, le correspondan, pero podemos pagarlos, lo cual no es menor. Bien. Por último, se está fortaleciendo el sistema de seguridad y monitoreo de cámaras a la vez en nuestra localidad. Ya prácticamente todo está terminado. La instalación de una sola cámara. Y ya empezamos esta semana seguramente con el monitoreo a cargo del municipio. Lo cual es un avance. Por lo menos vamos a tener la garantía de que las cámaras van a estar monitoreadas a las 24 horas por parte del personal municipal. Y se va a desarrollar esta sede en la terminal de la cumbre. Efectivamente, donde funciona la Guardia Ciudadana. Allí mismo va a funcionar la sala de monitoreo. ¿Se colocaron más cámaras en todo el centro? En total son 10. Y que no son cámaras, son domos. Domos. Son cámaras que giran, que se pueden girar, operadas desde ese lugar, 360 grados, y pueden tener una aproximación de prácticamente 500 metros. Bueno, muchísimas gracias, Intendente. No, gracias a vos, Claudio.